El día de hoy les traigo toda la información acerca de los horarios y donde podrán ver totalmente en vivo el partido de Pericos de Puebla vs Bravos de León que corresponde al juego número 2 del 15 de junio de este año 2024 así que este partido será transmitido en el país de México a partir de las 6 de la tarde y de igual manera acá están las horas de transmisiones para cada uno de los países de Latinoamérica como también el este de Estados Unidos y ustedes podrán ver este partido totalmente en vivo y de manera gratuita a través de ITV Deportes que lo pueden encontrar a través de la aplicación de Pluto TV como también lo podrán ver a través de TV4 Deportes así que en este momento también les estaré mostrando cómo se encuentra la tabla de posiciones donde vemos que los Pericos de Puebla se encuentran en el sexto lugar con 26 victorias y 26 derrotas mientras que Bravos de León se encuentran en la octava posición con 23 victorias y 29 derrotas así que pues bueno esta es la información que les quería traer el día de hoy espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima con más contenido deportivo ¡Gracias! ¡Gracias!